Poder. ¿Qué es ser poderoso? Cuando combino el poder de la confianza en mí mismo con motivos puros, poco es lo que no puedo lograr. Si utilizo este poder con sabiduría en beneficio de a todos aquellos con quienes me cruzo, puedo confiar en que siempre tendré lo que necesito. Amén. 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 Amén.